Es palo, es piedra, es el fin del camino Es un resto de tronco, es el mismo destino Es un trozo de vidrio, es la vida, es el sol Es la noche, es la muerte, es la luz de arrebol Es un árbol del campo, es el nudo, es madera Cainga, candela, es la mata de pera Es madera de viento, es la misma ladera Es misterio profundo, es el quiera o no quiera Es el viento soplando, es el fin de la espera Es la viga, es el vano, es la fiesta primera Es la lluvia cayendo, es la voz la libera Las aguas de mar, el final de la entrega Es el pie, es el suelo, es la marchandería Pajarillo que va, piedra de rosa Un ave voló, un ave que cae Un arroyo, una fuente, un pedazo de pan Es el fondo del pozo, es el fin del camino Es el gusto, el disgusto, ese error de satín Es un clavo, una pedra, un tremendo descuento Una gota cayendo, una cuenta, un cuento Es un pez, es un gesto, es la plata brillando Es la luz que será, la mañana ha llegado Es la leña, es el día, es la huella, es la llama La botella de café, es el agua que clama El proyecto de casa, es el cuerpo en la cama Es el coche atascar, es el lodo en la rama Es un vaso, es un puente, es un sapo que va Es un poco de campo, una rana que está Son las aguas de marzo, es verano, es canción La promesa de vida en tu corazón Una víbora, un pan, no es fulano, es José Una espina en la mano, es un corte en el pie Son las aguas de marzo, es verano, es canción La promesa de vida en tu corazón Es palo, es piedra, es el fin del camino Es un resto de tronco, es el mismo destino Es un paso, es un puente, es un sapo que va Es un bello horizonte, una rana que está Son las aguas de marzo, es verano, es canción La promesa de vida en tu corazón La promesa de vida en tu corazón Es un palo, es el fin del camino Es un resto de tronco, pan, destino Trozo de vida, vida, sol Suerte, muerte, la sol Son las aguas de marzo, es verano, es canción La promesa de vida en tu corazón La promesa de vida en tu corazón La promesa de vida en tu corazón La promesa de vida en tu corazón